Por primera vez hicimos como una alianza estratégica con la municipalidad, o sea, en cierto modo, ellos nos permitieron participar a nosotros, sobre todo en este mes que para nosotros es significativo para Rotary porque es el mes de la polio, ¿no es cierto? Rotary es un proyecto que ya viene teniendo hace más de 15 años la erradicación de la polio. Y bueno, un poco el objetivo de esto es aunar esfuerzo y en definitiva, bueno, hacer un pequeño evento, involucrar a la gente, que la gente se tome conciencia de lo que es la polio, y si de pronto se genera algún pequeño dinero, eso va todo justamente para la fundación. Bueno, sobre todo cuando dentro del marco de este proyecto falta tan poco, debe ser como correr un maratón y ver la línea de llegada, ¿no? Solamente 15 casos, creo, o 16 en el mundo. Exactamente, son muy pocos casos allá por el lado de Nigeria, sobre todo Nigeria, Afganistán también, que sobre todo el problema se da que son pueblos nómades, entonces los voluntarios que tienen que ir a vacunar no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Más allá de que hay cierta resistencia a la vacuna también por parte de los caciques o de los jefes familiares, también el hecho de que sean itinerantes, que no estén en un lugar fijo, hace que sea jodido. Pero se está logrando, se está logrando, realmente estamos a un par. Nosotros decimos siempre que esto es lo que nos falta para radicar a la polio. Se ha vendido la remera hoy, está con la propuesta de los choris también. Está todo muy bien. Y bueno, sobre todo agradecer a la municipalidad, ¿no? Siempre Rotary ha tenido una excelente relación con la municipalidad. Bueno, y casos como estos, en donde ellos nos permitan, nos cedan prácticamente una fecha para poder participar y colaborar con ellos, y calculamos que de ahora en adelante nos vamos a prender, no los vamos a dejar. Bueno, eso habla bien de ellos y también habla bien de nosotros. Muy contentos por poder imponerla nuevamente en el calendario anual de las carreras, con esta convocatoria importante de público, trabajando con la gente del Rotary por la causa en común para eliminar la polio del mundo. Así que muy, muy contentos hoy. Bueno, todos los detalles, la participación de los más chiquititos también es un hecho realmente importante. No vemos cómo les llega este mensaje, no solo a los chiquitos, sino a la familia también, ¿no? Siempre pensamos que los eventos se transformen en un atractivo para toda la familia, y este es el sentido de continuar generando las carreritas para los más pequeños. Cada vez tenemos más chicos que se suman y seguimos pensando en generar nuevas acciones de manera a hacerlos más atractivos a los eventos. Es decir, enorme equipo participando, mucha gente del municipio involucrada, fiscalización electrónica, o sea, tiene todos los detalles para que sea realmente una fiesta del deporte, ¿no? Es así, estamos pensando en todos los detalles de manera de darle calidad al evento y hacerlos grandes, y siempre agradecer a todas las áreas que participan, inspección, seguridad ciudadana, y nosotros somos los que estamos visibles, pero tras esto hay un montón de gente que colabora para hacer esto posible. Bueno, ayer vi una frase publicada tuya, sueño cumplido. Contame de esa gran muestra que hubo en la ciudad de La Falda. Sueño cumplido, se trata de que yo era muy chiquita y hacías deporte y hacía todo lo que podía, y siempre soñaba con que ver todos los deportistas que pudieran bajar por nuestra avenida Edén y que pudieran sentirse aplaudidos y reconocidos por la localidad. Y ayer, cuando pudimos concretarlo, sentí que había aportado mi granito de arena para que todos esos chicos se sintieran aplaudidos. Bueno, nunca imaginaste que podías lograr ese sueño, mucho menos que ibas a ser la directora de deporte, ¿no? No, nunca, no, no, eso yo te lo he contado. Fueron caminos que va tomando uno, decisiones, elecciones. Esto hace unos años era impensado absolutamente. Hoy me encuentro muy feliz por concretar estas pequeñas acciones que entiendo son pasos importantes pensando en nuestra ciudad. Decir rápidamente, se viene a proyectar el verano seguramente, pero por otro lado hay gran desafío de lo que va a ser el Deportista del Año. Deportista del Año es el 20 de diciembre, ya está la fecha fijada, volvemos a contar con la solidaridad de la gente del Facha, para contar con el Salón. Ya prontito comenzamos a trabajar sobre las ternas y los deportistas, así que vamos a contar con tu colaboración. Previo a eso tenemos la Caminata de las Luciérnagas, ahora en noviembre, Escuela de Verano, Maratón Nocturna y demás eventos del verano. Tuvimos a romper el récord histórico faldense, también con ganas de romper el récord de la prueba, veníamos con muchas expectativas, pero bueno, un par de molestias físicas nos impidieron eso. Muy contento por poder correr de principio a fin en un ritmo demoledor, en un circuito que es bastante duro, donde la prueba es rápido, pero con su relieve y altimetría es muy difícil. Bueno, contame tu tiempo. El tiempo fue 26 minutos 50, eso es lo que marcó mi Garmin, y estamos muy contentos. Me imagino ahora festejando, celebrando con la familia, ¿no? Sí, sí, ya celebrando, muy contento porque venimos de carreras también bastante duras, donde el entrenamiento era exigido, no sabíamos si llegábamos, donde la semana que viene tenemos unos Juegos Internacionales, donde represento a Argentina, en los Juegos Binacionales Argentina-Chile, y es todo un conjunto que va. O sea que había que cuidarse un poco también hoy, ¿no? Había que cuidarse, pero ya venía mentalizado con hacer récord. ¿Cómo ves la carrera en sí? Este clásico que vuelve después de tantos años, ¿no? Muy contento de que vuelva esta carrera que es tradicional, y más que todo con el proyecto Pongamos Fin a la Polio, realmente me alegra mucho. Desde el Rotary Club está muy bueno.